Hola chicas, bienvenidas nuevamente a este su canal, hoy quiero compartir con ustedes como es una mañana en mi hogar, bueno como ven empiezo tendiendo mi cama empiezo tendiendo aquí mi camita porque hoy quiero ir a traer algunas cositas que necesito quiero ir a traer un poquito de mandado entonces va a ser un poquito rápido porque no sé si les había comentado pero en mi casa pues somos tres mujeres, mis dos hijas y yo, nos compartimos el trabajo entonces bueno a mí me toca limpiar los espejos, limpiar los muebles, yo me encargo de la cocina y bueno tengo que hacer esto antes de que me vaya a traer porque luego se levanta la que le toca barrer ya tiene que estar un poquito más despejadito, más limpiesito y bueno ya si quedo mi camita tendida, luego vamos a seguir con abrir nuestras ventanas aquí le hago un nudito, me gusta hacerle este nudo, luego aquí le abro para que quede un, algo así como una flor y como ven así quedaron nuestras flores tengo aquí este banquito que yo estuve forrando, así que lo pongo aquí para que barran ya nada más quede bien despejadito ya nada más quede bien despejadito a este otro lado también le hago el mismo procedimiento de ella ato el nudo abro bien la cortina para que quede algo así como una flor y aquí abro mis ventanas para que entre aire fresco y se salga todo lo de bien se ventile muy bien mi recámara y bueno así que doy ya una limpieza rapidita vamos a ver lo ponemos un poco de agua una mini limpieza para que no se acumula mucho el polvo i ah 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 Anoche le quité la pantalla a esta lámpara Porque se me fundió el foco Solamente tenía este Pero ahorita que voy a A bodega volver a traer Unas cositas Me los traeré Bueno eso es lo que estaré haciendo Solamente en mi recámara por el día de hoy Miren chicas esa es la flor Que les digo que le hago a las cortinas Así quedó No les compartí como la hago Pero prometo compartirles En otro video más Este queda de un lado Y aquí está la otra En mi pasillo Estaré dándole una limpiarita a los espejos Esto lo hago muy seguido Para que no se empañen Y una pasadita más que nada Así como que seguido Para que no esté muy Que no se empiece a llenar del polvo Porque no sé si les pasa a ustedes Pero a mí aquí en mi hogar Luego limpio una parte Y ya la otra Ya está igual Y bueno Entonces para que no me pase eso Yo lo que hago es Darle una pequeña limpiadita Lo más seguido que puedo Aquí les muevo poquito Como ahorita hay tanta cosita Que tenemos que mover Entonces aquí lo que hago es Tratar de limpiar un poquito El polvo y todo eso Siempre traigo dos Dos trapitos Yo mis trapitos de limpieza Yo los hago con Playeras de algodón Este que no Que ya no utilizo Me gusta mucho Como quedan los espejos Cosas que luego a veces Se me rompen Y yo los hago Tengo toallitas de nitrofibra Pero no sé Me gustan Me gustan más Las Las que yo hago Las que yo hago de De playeritas Aquí tengo esta cazuelita Con moneditas Unas moneditas Para ajustar los cañones Luego a veces para Luego yo a ver si llega Gente pidiendo Una limosnita Y pues bueno De aquí Siempre procuro Tener esta Aquí la pido A la mano Luego salimos Encarregadas Mis hijas Se van a tomar El autobús Y bueno De ahí Entonces sí Vamos a acomodar Ahora Aquí puse Estas Florecitas De toque Naranja Para Completar Mi decoración Aquí tengo Esta campanita Y me gusta Tener Este Cositas Aquí Y bueno Aquí vamos a acomodar Las calabacitas Que ya tenemos Aquí me falta Poner Estas flores Y así nos quedó Bueno Este es el producto Que yo utilizo Para limpiar Mis espejos Aquí tengo Este otro Que también Estaré Limpiando Y dándole Una limpiadita Aquí A esta mesita Empiezo Retirando Lo que tengo O limpiándolo Por Por secciones Por pedacitos Pero retiro Para no Con el mismo Codo O algo así Darle Entonces bueno Aquí Vamos a limpiar El espejo Como les digo Para que no estén Empañados Y Y no se vean Feos No esta sucio Pero de todos modos Pues de igual manera Me gusta darle Una Una pasadita Para que no se acumule Mucho El polvo Y esto Y esto lo hago Siempre Por temprano Antes de que Mis hijas Despierten Y se levanten Para ya Cuando ellas Se levantan Pues ya esta listo Para que ellas Hagan el resto Porque si Me ayudan Bastante Pues ahorita Como no están En la escuela O sea si están En la escuela Pero en línea Entonces Les queda Muy bien Este Su horario Para que me ayuden Y luego Y aquí Pues regreso Estas son las calabacitas Que hicimos Juntas Y bueno Ahí quedó Otro Luego aquí Le doy una pequeña Limpiadita Aquí nada más A estas requisitas Este También igual Moviendo Solamente Un poquito Porque como les digo Pues sucio Sucio Si no No está Entonces Este Nada más Es una pequeña Limpiadita Para que no se nos Acumule La El polvito Y ya les toca Otra lavadita A mis plantitas De agua Siempre le quito Estas hojitas Secas Y pues El Limpiarlos Diario Pues me da La oportunidad De verlas A ver Cómo van Aquí tengo Estos Dos huesitos De aguacate Que le nombran De aceite Voy a germinarlos A ver Si luego Me crece Para plantarlos Ahí está Mi pequeño Acuario Miren Ahí andan Mis pececitos Bueno Aquí ya Prosigo En mi Sala Nada más Acomodando Los Los cojines Porque Pues la realidad No No tengo Niños Pequeños Entonces Bueno No se me Ensucia Mucho Y aquí Solamente Acomodando Un poquito Estinando Las Tapaderas Un poquito Su Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Su día, este, yo ya tengo que tener todo esto así un poquito sacudido. A veces es más, a veces es menos. Luego me faltan unas cosas. Luego al otro día pues trato de que no se me olviden. Pero así es mi mañana día a día. Allá tengo mi mesita de manualidades. Estoy haciendo unas manualidades. Ya estoy comenzando con mis manualidades de Navidad. Luego estaré compartiendo con ustedes este. Y bueno, ahora es para compartirles lo que es un día en la mañana antes de que se levanten mis hijas. Ojalá que este video les haya gustado. Sea de motivación para ustedes. Y lo hice con mucho cariño para ustedes. Recuerden suscribirse si no lo han hecho. Compartir con su familia y amigos para que les lleguen más videos. Darme un like ya que para mí es muy importante. Déjenme su comentario abajito del video para saber yo que les gusta o que no les gusta. Las quiero mucho. Los veo en un próximo video. Hasta la próxima. Bye.